Nos metemos en la vida de la Copa Argentina con la victoria de Racing, clasificación de la Academia, sin el coco Basile, en el banco de suplentes que prefirió manejarse con el equipo que va a enfrentar en una de las finales que tiene este campeonato a Unión de Santa Fe, a pesar de que el andar de la Academia desde hace dos semanas es brillante, teniendo en cuenta las victorias, 3 a 0 ante Olboys, 3 a 0 ante Olimpo en Bahía, 3 a 1 ante Patronato de Paraná, y esto fue en la provincia de Salta, Luis Fariña, de los candidatos a quedarse con la camiseta número 10, según los conocedores y los que siguen a la Academia a menudo, la joven promesa del equipo de Avellaneda, marcando el primero, después llegaría el empate de Patronato a través de Roda, pero la verdad es que le costó muy pero muy poco a Racing marcar la diferencia, con mayoría de suplentes entre ellos experimentados también como Jacob, hoy relegado al banco de suplentes por esta discusión que mantuvo con el Coco Basile, no tiene su lugar de privilegio pero sin ninguna duda uno sabe lo que puede dar Jacob y lo que significa como símbolo para el equipo de Racing, va a llegar el segundo de Fariña, a los 13 minutos del segundo tiempo la Academia que clasifica de esta manera, dejando a Patronato de Paraná y encontrando rival ayer mismo, ya vamos a dar cuenta también de lo que fue la victoria de Sarmiento de resistencia de la provincia del Chaco, golazo para dejar en el camino, ni más ni menos, que a Arsenal de Sarandí en partidos que estamos compartiendo, Lucas Lix a los 40 marcaba el tercer gol de la Academia cuando se complicaba la noche, pero por suerte sí, varios goles esto se dio en la cancha de Banfield, fue la victoria 2 por 1 de Sarmiento de resistencia Chaco, mire qué clasificación logra, ¿no? Bandiera, 29 del primer tiempo, nombres a los que nos vamos a tener que acostumbrar porque estos equipos logran batacazos como este, sin ninguna duda tienen muy pocos profesionales, su presupuesto anual es realmente mucho menor a cualquier equipo de primera división, ni que hablar de primera división por poner un parámetro del Nacional B y demás lo cierto es que se cumple con el objetivo, con el espíritu verdadero de esta Copa Argentina, de la participación de los equipos del interior que logran clasificaciones como estas Brizuela marcaba el segundo y va a llegar al descuento de Arsenal esto le va a servir al Coco Basile porque Sarmiento de resistencia a Chaco es el próximo rival de Racing en esta continuidad de la Copa Argentina, Claudio Mosca, cifras definitivas victoria de Sarmiento de resistencia a Chaco, clasificación su próximo rival será la Academia